Para desviar los 300 millones de dólares de casa presidencial, Antonio Saca y los otros seis acusados contaron con la complicidad de la Corte de Cuentas, cuyo presidente Hernán Contreras le ordenó al coordinador de auditorías Alfonso Bonilla que realizara los exámenes a los gastos reservados de la presidencia de forma superficial. Así lo testificó Bonilla en el décimo día del juicio por el caso de estape a la corrupción. El auditor aseguró que normalmente las revisiones de libros contables se realizaban en las instituciones a evaluar, pero que Hernán Contreras le dijo que hiciera el trámite desde las oficinas de la Corte. Agregó que solo recibió constancia de las transferencias que hacía el Ministerio de Hacienda a la Casa de Gobierno, pero ni un documento que justificara el dinero gastado. Él no tenía ningún control, no tenía ningún documento que le permitiera determinar si la información que le estaban remitiendo de Casa Presidencial era una información veraz. A pesar de la declaración del testigo y los indicios que existen sobre los controles negligentes que hacía la Corte a la Administración de SACA, la Fiscalía no aclaró si abrirá una investigación contra el entonces titular del ente contralor, Hernán Contreras. El mismo tribunal tiene la potestad de indicar en su sentencia si hay hechos ilícitos que se han advertido de las declaraciones de testigos, de los documentos y de las declaraciones de los peritos que ameriten ser investigados, pues ellos pueden ordenar que se certifique a la Fiscalía para que se aperture la investigación que corresponde. Esas palabras no le cayeron en gracia a la defensa de Pablo Gómez, el empleado de Capres que enfrenta el juicio de forma ordinaria. Esta abogada cuestiona por qué el Ministerio Público sí acusa a su cliente por seguir órdenes de SACA, pero se hace del ojo pacho con otras personas. Eso es todavía más raro, que tengan que esperar una certificación del juez cuando en realidad la Fiscalía pueda iniciar oficiosamente una investigación. De hecho, varios testigos en este proceso fueron ahora incriminados en el caso Funes. Es decir, aquí tenemos una dinámica de primero te traigo de testigo y después te voy a sentar en el banquillo de los imputados. A propósito de Pablo Gómez, varios testigos dijeron que él se encargaba de cambiar medio millón de dólares en cheques cada semana en el banco hipotecario, mientras que un vigilante y un mensajero recibieron órdenes del Banco Cuscatlán para cambiar los cheques de Capres y entregar el efectivo al empleado presidencial, quien se lo llevaba en un maletín negro. Una manera más de ocultar el origen del dinero y de vincular a otras personas para evitar con ello que se pudiera determinar con claridad y con precisión quién cobró los cheques. En total, este lunes desfilaron seis testigos. Para este martes están programados los últimos siete testigos de la Fiscalía y el miércoles iniciarán las pruebas de descargo que presentará la defensa de Pablo Gómez. David Cruz, Telenoticia 21.